A ver, va Pancho Rodríguez. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va por los guerreros? Ah, no, se cayó el chiburón. Antes de tiempo. ¿Quién viene? Enseñándote un tic-tac. Bien ahí, a ver. ¡Vamos, Hosti! ¡Vamos! Bien, Hosti, vamos, vamos, vamos. ¿Quién va por los guerreros? Buena pregunta. Vamos a parar el juego. Aquí paramos el juego. Mil puntos menos para los guerreros. No sale desde que empezó el juego nadie. Ojo que lo que pasó es que Gino estaba en posición y se resbaló porque lo empujaron. Salieron cuatro combatientes sin ningún guerrero. Un poco más de seriedad en el juego. Tres, dos, uno, va. Continúa la competencia, vamos. A ver, dale, 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 Hugo, vamos. Vamos, chicos, a aconsejarnos. Dale, vamos, Ducelia, vamos. ¡Valo! Con esa deliciosa media de pelotero. ¡No, guarda! ¡Glau, glau, glau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué buena caída, gracias. Aquí está. Esa vuelta de campana. ¡Jota, qué rico peinado! ¿Verdad? Ahora tiene que peinarse, ¿no? Peinado. Ahora se pega. Primer peinado que se compró la semana pasada. Vamos, Patito. Vamos. Tenía dos días de personal. Vamos, chicos, vamos. Tenemos que ganar esta competencia. Vamos a recuperar. Ahí está, listo para el breakfast, Mario. Breakfast. Uh, uh, se está recopinando. Muy bien. English. En inglés. Breakfast. Dale, Víctor Hugo. Vamos, Karen, vamos, Karen, vamos. ¿Quién viene? Ahí está. ¿Qué hace Gino? Trata de agarrar la bandeja. Vamos, Gino, cabecita, de cabecita, Gino, de cabecita. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Casi lo logras. Casi lo logras. Dale, vamos. Y se cae con Luciana. ¿Qué pasó con Luciana? Tan bien que iba. Vamos con todo. Oh, vamos, hostión. Vamos. Vamos. Hácelo, Tiresi. Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, Kimmy. Vamos, muchachos, vamos. ¿Quién va, quién va? Dale, ya está preparada. Euselia, vámonos. La mandan asignada. Ahí está. Dale, dale, J. Frene, Euselia, frene. Frena, frena. Ahí. Aquí está el pelucón. Eso, pelucón. El pelo al viento. Vamos, Ignacio. Tres, dos, un, tío. Ya no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Y la bajada de Paloma, como de costumbre, un lujo. Entraemos la repetición. Son las medias.